muy buenas a todos gente mi nombre es tapicero y estoy hoy en el canal de valver o de ales como le conozcáis valver y bueno antes de nada darle mil gracias y nada darle mil gracias porque esto es un detalle que tiene con la gente y muy pocos youtubers la tienen y nada la verdad es que está muy bien y se agradezco se agradezco de verdad no y nada he venido a hablaros de mi canal que voy a intentar hacer un comentario cortito porque si no es un coñazo esto no así que nada hablar de mi canal que empecé es un canal nuevo se ha empezado hace un mes un canal prácticamente nuevo y ya tengo no sé 300 suscriptores o así tampoco lo sé exactamente y bueno no no va mal me gusta pensar que no va mal así que nada espero que os paséis decir que va sobre todo está orientado a league of legends y bueno tengo varios proyectos más sobre otros juegos pero aún no los he llevado a cabo no y la verdad no sé yo si gustarán y no sé son cosas que habrá que ir mirando y eso así que nada espero que os animéis y también opinéis vosotros y seáis uno más en mi canal y bueno pues poco más que decir la verdad estáis viendo de fondo una partida mía con vladimir que la verdad no es nada del otro mundo le he puesto pues para poner algo de fondo no no es nada del otro mundo eso sí le arrebiento la cara yax le arrebiento la cara aquí me matan bueno así que nada si podéis pasaros por mi canal y bueno si os gusta o suscribís si no pues no no pasa nada el caso es que a mí me gustaría que lo vierais y nada dar las gracias una vez más a valver por esta oportunidad y por este favor que nos hace a todos los que nos promociona ya que él ya tiene una cantidad considera una cantidad considerable de suscriptores y bueno pues no se me ocurre ya nada más que decir ojo ojo esa doble como una casa que me acabo de hacer bueno pues nada un poco más y os espero en mi canal hasta la próxima y qué tal chavales aquí les cree que 95 en un nuevo bien como no hoy tenemos una partida muy muy buena bastante buena medio de las mejores porque me he hecho muchas mejores partidas que ésta pero bueno es un resultado bastante bueno en 48 1 si no me equivoco en el que bueno aparte del 48 uno va a incluir a una moda con fad una que ya repetí y me gusta mucho consejos con este alma yo la llevo con los accesorios pero ahora me he puesto el cargador ampliado o sea cargador grandes y va bastante bien también porque me he hecho ya unas varias triples bajas y múltiples con este alma y con cargadores grandes aparte del pedazo de cargador que tiene ya por defecto con cargadores grandes va ya de lujo me quito el punto rojo pero bueno un juego con la mira que viene por defecto que para mi gusto no me gusta no sé a vosotros qué parecerá me parece más mucho más cómoda punto rojo o cualquier otra y bueno me he puesto cargador grande pero vamos a ver si me acabo no por el tema de que tenga más balas ni nada de eso porque me da bueno sí porque me da más balas pero porque hoy por compro digitación y como veis ahí en especialista llevo de tercera el carroñero o sea que no va mal los cargadores grandes ya te viene con un poquito de munición por defecto si no llevas carroñero y bueno os digo la clase que llevo con fab que creo que os va a ir muy bien os va a gustar la clase prestigitación por el tema de recargar que recarga muy bien muy rápido desenfundado rápido lo llevo pero porque me gusta esa ventaja no lo suelo utilizar mucho o sea por decirlo así nada no lo utilizo nunca pero con este arma va muy bien el desenfundado rápido y si no queréis desenfundado rápido línea dura que también es la puta hostia prefiero línea dura la verdad pero con este arma no está funcionando mejor el desenfundado rápido de tercera llevo tirador ya sabéis que tirador a la hora de apuntar te dice dónde están los enemigos gracias al título a su nombre que te sale en rojo y viene muy bien siempre tirador en pro mejor aún para los francotiradores ya sabéis que en pro aumenta tu capacidad pulmonar o sea aguantar más tiempo apuntando a pulmón que llevo última batalla pero ya sabéis que yo no utilizo apenas última batalla esa racha de muertes de especialista asesino ya sabéis lo de siempre por el tema de los UV de ayuda y pms y esas cosas carroñero para el tema de las balas que yo mato mucho y me gasto muchas balas y silencio mortal como os dije porque me encanta esa esa ventaja y bueno yo creo que os podría ayudar bastante esta clase si queréis poneros esta esta arma esta clase va a venir de lujo creo tenemos al tíos en la esquina que no me doy ni cuenta pero bueno en la partida la partida desde hoy quería decirlo también estaba jugando con mi amigo Juan me parece y si me falta alguien perdón creo que sólo estaba con Juan y bueno yo que sé también voy a subir más vídeos con la PM9 decirme si os gustan los consejidos que os dedico de las clases y os van bien y bueno ya sabéis yo os voy a aconsejar de todas las armas cuando salga Black Ops 2 voy a dar un repaso tremendo de las armas ya os lo adelanto mirad que gran pedazo madre mía por dios ahí estaba recogiendo setas y dice hostia aquí las setas podrían ir al del pozo este de la escalera de cada cosa aquí tiene que crecer setas voy a recogerlas y bueno de especialista esto creo que también nos va a venir muy bien no es por nadie si no queréis ayuda que tampoco ayuda mucho yo lo llevo por no sé por llevarla por los subaubes de esas cosas los PM porque ya sabéis que asesino en pros y lanzan un PM tú sigues viendo así normal o sea ves el radar y en la pantalla normal y silencio mortal pro lo que hace que cuando caes no mueras ¿no? si ¿no? creo que es eso y bueno espero que os esté ayudando con unos consejos que os estoy dando en los vídeos y que os guste y entretenga mis vídeos no solo los consejos ahí me mata ese pedazo de campero que está ahí casi toda la partida escondido con la MG36 si no me equivoco y bueno esto va a terminar chicos una moda más de las tantas que ya me he hecho espero que ya sabéis lo pongo a la cámara rápida por el tema de que no quiero aburriros quiero que veáis la moda cuántas bajas me hago enseguida ahí me pongo a hacer 36 sin disparar porque ya sabía que iba a terminar derrota pero bueno bueno chicos ya sabéis suscribirse, like y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima